musica pues que tal sabanduches gamer yo soy el dracon y vamos a darles esta review desempaque de microtex de shon de andrómeda y bueno este es el en la primera caja pero vamos a ver qué es lo que tiene shon de andrómeda vamos a abrirlo y aquí bueno pues ya destapando la caja tenemos el cuerpo recuerden que estas figuras son adquiridas por un buen amigo animex animex kingdom animex bueno pues aquí vienen las piernas separadas son de la marca grey toys que sin lugar de dudas hasta ahorita es una de las mejores marcas que sacan buenas piezas alternativas de la original bandai inclusive nos podemos podemos también atrever a decir que pues son son mejores que las mejores o inclusive la misma calidad que las de bandai que es la oficial y bueno aquí tenemos el cabello nada más déjenme enfocárselos un poquito más tiene bastante cabello ya lo armaremos se los mostraré y bueno pues también que más tenemos pues bueno tenemos el cuerpo aquí vamos a sacarlo y bueno aquí el blister como ven pueden ver este bien cuidado y bueno aquí también vienen los rostros aquí están los rostros vamos carlos y mostrárselos uno por uno para que los puedan apreciar ustedes detalladamente aquí tenemos el primero pues enfoca déjenme ponerle la aquí el enfoque ahí está está el primer rostro para que ven como está bien detallado un rostro de sean de andrómeda bueno este es el seríamos que el serio o el normal tenemos el segundo rostro que es como una pequeña sonrisa ahí se lo pueden ver bien detallado igual los ojos como nos suelen ser el tercer rostro que es este ya con como que en posición de ataque grito de guerra con la boca abierta ahí lo pueden ver veanlo bien detallado también y pues bueno también este último rostro del cuarto que es este con los ojos cerrados los típicos que vienen ya este todos estos caballeros con estos rostros no la verdad es que no me gusta mucho que vengan así con los ojos cerrados pero bueno es se agradece que tengan varios rostros bueno vamos a ver los pies están los tenis ya clásicos no nos vamos a detener mucho en esto porque ya los hemos revisado y es la parte que pues ya la da ya hicimos un review una explicación de esta parte que está bien está está bonita pero no nos interesa lo que nos interesa pues son los pies originales de andrómeda de sean de andrómeda ya explicamos el también el porqué de estos zapatos tenis y aquí están los pies originales bueno los pies que vamos a trabajar en sí de andrómeda ok con el color rosita y bueno vamos a avanzar ahora con el cuerpo bien pues ponemos por acá las cosas y sacamos el cuerpo aquí está bueno una playera el device ya todo el mundo con esa playera y un short vamos a quitar la playera de plástico que no nos sirve de mucho ahora vamos a quitar el short que es más que se enfoque tantito ahí no quiere enfocar ahí está este short vamos a quitárselo y ya viene con él con el cubre abdomen de metal ya viene puesto agradecemos ese detalle aquí está bien nuestra rosita aquí se detiene no lo había visto en los demás caballeros esa separación esa es nueva no sé por qué vendría así este ya encontramos este pequeño detalle pero pues vamos a ver cómo se ve al final y bueno vamos a quitar esto y ponerle las piernas esta va de este lado va así y vamos a poner la otra de este lado va con fuerza tiene que ir a presión está pasando trabajo a caray y ahí está ahora sí entró y así será el cuerpo creo que se ve bien no está está más o menos bien detallado el cuerpo bueno vamos a ponerle ahora a quitar las manos y poner lo demás para que vean ustedes cómo se arma vamos a ponerle el rostro este no me gusta tanto vamos a ponerle este y aquí aquí ya encontré un detalle como que no me cuadra ahí ahí quedó ahí está ya vamos a ponerle el cabello para ver cómo queda este andrómeda en la parte de atrás tiene que entrar aquí casi siempre estas figuras nuevas nos cuesta trabajo armarlas por primera vez una vez que le encuentras el modo y que ya éste le hiciste los la flor medio aflojaste por decirlo así ya es más fácil armar y desarmar no pero aquí se me sacó son trabajo batallando un poquito con este ahí medio entró ya ahí está ya vamos a poner la otra parte del cabello porque viene creo que repartida en tres partes ahorita vamos a meter los mechones de los dados para que vean ustedes cómo se ve internet y ya quedan los mechones de los dados para que no me estén esperando pero sí veo que hace está este se enchueca así voy a probar con otro mechón y a ver creo que es este de acá vamos a ver si se lo cambiamos porque si está como que se le cae vamos a ponerle este otro bueno aquí está ahí va entrando ahí quedó creo que sí se ve un poquito mejor con este aunque te va a ser medio choco vamos a tratar de que quede en su lugar bueno ahí está ahora sí así se ven los mechones y le ponemos la tercera parte del cabello y me doy cuenta de algo que no entra bien queda como que medio flojo pero ahí está y podemos ver andrómeda y la última parte que va que así yo creo pero no la vamos a poner así se va andrómeda con el cabello creo que se ve bastante bien nada más estos cabellos que se ven como que parados alborotados pero pues ahí está este shun de andrómeda bueno ustedes ya juzgarán si les gusta o no les gusta este con o sin el cabello así como está ahorita creo que se ve bastante bien y vamos a cambiar los los brazos está el cuerpo vean como se ve ya con otra con la cara de expresión de guerra con la boca abierta y bueno pues ahora vamos a destapar el el armadura que tiene aquí pues tiene unas cadenas de plástico aquí las podemos ver y todo viene hasta con una grapa la primera vez que me llega así en estas cadenas de plástico este como que se unen se ensamblan ahorita vamos a ver porque ven estas dos grandes y bien estas chiquitas como a la mitad vamos a ver cómo se ensamblan y bueno pues qué más tiene sin las que a miren tienen las cadenas estas y son de metal se ven y se sienten ustedes pueden ver dentro de la bolsa vamos a tratar de sacarlas para que las vean déjenme desprender ese con esta grapa no me deja trabajar muy de manera libre que sacamos la primera aquí está y es así es de metal como si fuera un collar peando se ve muy bien muy bien si se me gustó cómo se ve que más vamos a ver la otra de una vez aquí está bueno sí que una vez de defensa y otra de ataque de estas cadenas de andrómeda creo que esta de la bolita es la de defensa y la de la otra es de ataque las manos vamos a ver las manos rápidamente que aquí hay un detalle con las manos cambia el color completamente con la armadura este es un rosa más claro y bueno vamos a ver la armadura y ya vemos la armadura que acuérdense que éste nos da el el object porque acuérdense que andromeda tiene que ser la pose de una andromeda que es como un lobo un lobo rosa no es un dragón rosa vamos a verlo rápidamente sacar todas las piezas para que las vean ustedes empezamos con el casco déjenme enfocarlo bien ahí está el casco se ve bastante bien el casco de andrómeda ahí está para que lo vean ustedes se ve bastante bien el casco y bueno en la parte de atrás déjame tratar de mejorar un poquito la iluminación ahí está para que lo vean lo distingue está el casco de andrómeda tiene pequeñas rebobitas pero pues nada nada que afecte yo creo en esta situación de andrómeda aquí tenemos también el las espinilleras en la parte de abajo ahí están se ven bien me gusta este color rosa vamos a quitar las ahora estás de aquí en frente bueno las otras que son los antebrazos y los brazos no pero primero vamos a mostrarle a ustedes lo que son los antebrazos aquí están ahí los pueden ver ustedes muy bien coloreados toda la amargura de metal es el mismo color eso sí me agrada y aquí están los brazos sobre brazos muy bien se ven bastante bien y ahora vamos a hacer esta bolsita que trae una parte del peto y esto es en la parte del frente yo creo el peto de enfrente sí es la parte del peto que ahora viene separado del otro compartimento del petón imagino que es como el dragón y la del pegaso y la de cisne que ya vieron ustedes ahora vamos a sacar el peto completo que está aquí y vamos a armarlo déjenme sacarme más que me este brazo me está allá a este que es lo que nos interesa y este es el peto completo se dice esta es la parte de atrás y aquí va la otra parte de la figura que les enseñé hace un momento y esta es la parte de la espalda y esta es la del frente y aquí va este peto aquí va ensamblado pero esto lo vamos a ver ustedes no se preocupen bueno vámonos ahora con los hombros las sombreras que son estas típicas de andrómeda muy grandes muy anchas como las nos tenemos acostumbrados nos tiene acostumbrados andrómeda en el anime y bueno ahora tenemos aquí el cinturón que acuérdense que es el único caballero que en la versión 1 no tiene faldón o falda tiene este un cinturón y es este de andrómeda muy bien imagino que este botón se desprende y este es lo único y bueno acá también tenemos ya este los otros antebrazos que raro tiene dos pares de antebrazos vamos a ver el por qué más adelante a qué se deba esto y ya por último aquí se los va a poner vamos a compararlos a ver si bueno pero bueno vamos con este que ya son las rodilleras quiero yo pensar que ya son las rodilleras y si son las rodilleras aquí están con su botoncito y bueno sería todo vamos a empezar a ensamblar los chicos y aquí ponemos primero la este las piernas o los cubre muslos que van del lado van así después van vamos a quitar los brazos los manos porque son recuerden que son esas manos no son de ahí pero vamos a poner primero las cubre rodillas esas podrían ir al final es sin problema alguna porque luego son complicadas y viendo si dice derecha izquierda no dice nada como les comento luego se botan fácil estas rodilleras entonces pueden ponérselas al final sin problema alguno déjalo ensamblo bien vamos a poner esta otra aquí así y ahora sí vamos por las espinilleras completamente ahora está déjenme ver cómo va no encuentro forma creo creo que va creo que va que va ahí está si ya no sé cómo va debe tener una marca pero no se la encuentro y bueno investigando se la puse ahí está y me di cuenta que se le había puesto al revés pero ya está vamos a ponerle los los dos pies ahorita les voy a enseñar por qué como nos damos cuenta si está el derecho al revés a lo mejor para los que sean perdidos como yo ahí está ahí quedó ya le ponemos los pies porque tiene unas franjitas hasta abajo unas rayitas y esa es adelante ahí se alcanzan a ver y bueno así se ve con las piernas la armadura inferior ahora vamos a empezar a subir y ahora vamos con el cinturón porque no tiene faldón es nada más tiene un cinturón andrómeda raro no los demás caballeros que es un cisne un dragón y un pegazo tienen faldón pero este que si es mujer que es andrómeda no tiene faldón aquí le empezamos a poner el faldón acuérdense que el faldón va en un broche que va atrás para que quede justo no esté bailando ya que quedó ahí le ponemos aquí y hasta todos chicos con su armadura y todo así se ve andrómeda para que la vean ustedes es que a mí me gusta cómo se ve se ve bastante bien este andrómeda ya con su casco y armado se ve bastante bien con esta armadura la otra armadura de plástico la vez que no de primera mano no supe cómo cómo ponérsela y bueno pues así se ve la primera versión de esta armadura único que este va un poquito más porque bien pero me da miedo que se caiga vamos a tratar de este de acomodarle aquí los cambios las antebrazos como se los prometí esas con la armadura esas esas cadenas es con esos antebrazos para que entren esas cadenas de metal y si quieres las cadenas de plástico tenemos que quitarle estas de metal porque ya no nos van a servir en este caso por lo que descubrí y este ponemos los brazos las manos normales ya saben con cuidado van a presión recuerden tenemos un poquito más el cubre antebrazo la del otro lado ponemos la mano y quitarle la cadena porque recuerden que va la cadena y ahorita al final les voy a mostrar cómo se ve porque ya al final descubrí cómo cómo va todo esto no entonces aquí nada más el detallito de los puños de los plásticos de los puños si diferencia el color ahí se nota es lo único que no me gustó de esta andrómeda vamos a armar estas cadenas de plástico que obviamente está esta forma de estas cadenas que también nos tiene acostumbrados andrómeda en la serie o en el anime en el manga pues no se pueden hacer con las de metal entonces por eso se tienen estas de plástico para hacer esa pose de la cadena nebular o la defensa de las cadenas que es precisamente esta bolita que da para la defensa bueno pues vamos a armarlo para que más o menos se den una idea ustedes de cómo se ve nada más lo pones así nada más que había que buscar el modo yo traté de armarlo de manera rápida para que lo vean ustedes cómo se veía con esta cadena a ver si me queda vamos haciéndolo poco a poco de que le ponga la cadena perdón por éste el sabroso de toma pero si me estaba costando trabajo acomodarlo porque estaba bien entretenido poniendo las cadenas que no me fijé en la toma pero pues aquí por lo menos ya les enseñé cómo se se conecta y la cadena de plástico la presión y queda la cadena y aquí no hay más simplemente meterlo en la mano no vi ninguna mano que también tuviera una una como de ahí y pues bueno vamos a acomodar andrómeda con sus cadenas vamos para allá chicos y pues bueno así se ve con las cadenas y se lo había armado la primera vez así lo pude armar como que no le encontraba modo estas cadenas se me hacían medio revueltas medio locas y bueno así fue la primera vez que lo armé así lo vi y dije pues bueno pues está bien mientras se ve haga el efecto de las cadenas atacando y después pues ya con calma viendo vídeos este analizando cómo se iba a ver esta figura y todo eso pues descubrí esta forma de pues demostrárselo todos ustedes ya no trata en otra toma con tiempo con calma lo armé estuve analizando y puede tomar esta estas imágenes para ustedes la cadena aquí en posición de defensa vamos a verlo y la otra en ataque entonces la cadena cubriéndolo en posición de defensa y la otra cadena en posición de ataque fue como pude medio entender esta situación de las cadenas de andrómeda no si alguien de ustedes sabe cómo acomodarlas mejor cómo verlas mejor este les pediría que me ayudaran yo trate que miren de hacer así como que la cadena va hacia adelante como un tipo ataque como nos hubiera gustado verlo o más bien como nos lo mostraban en el anime y bueno pues me gustó más esta pose sinceramente sé que esta cadena va un poquito más abierta pero al hacer ese giro como que esa cadena se va hacia atrás pero no se ve mal entonces también se ve bien no yo me despido espero les haya gustado denle like suscríbanse síganos en la taberna del gamer yo soy draco por si quieren ver más figuras como esta nos vemos hasta la próxima y felices vos bye bye bueno amigos esto es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima